La FLEA La FLEA, como decís vos, todavía no tan de celebración, pero sí, en junio, cumplimos tres años ya, en el 2016, que se hizo la primera FLEA el 22 de junio, o julio, no recuerdo bien. Pero sí estamos re felices de la continuidad que tuvo el evento y de la forma que venimos trabajando. La FLEA surgió hace tres años, justamente, por la falta de espacios culturales que tenía como para la difusión y la creación de la cultura independiente. Antes que siga, no nos quedamos en la queja, no seguimos criticando que no hay opciones, sino que nos ponemos a trabajar y generamos un espacio propio. Claro, porque como dice la sigla, FLEA, Feria Libro Independiente y Autogestiva. Independiente y Autogestiva, porque no depende de ninguna empresa y ningún sustento político ni estatal. Es todo autogestionado. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, de algunas actividades que llevaron adelante. Espacio físico, la calle, principalmente. Sí, sí. Primero arrancamos pensando acá por el tema del clima. La FLEA se creó en La Plata, en Buenos Aires, y bueno, arrancó ahí y la idea siempre fue de poner un día y un lugar y siempre una plaza al aire libre. Y por cuestiones climáticas, como conocemos acá todos el clima de la ciudad, siempre elegimos hacer espacios cerrados. Y a medida que fueron pasando las diferentes ediciones nos dimos cuenta que no debería importarnos eso porque es nuestro lugar y esto también que es medio un obstáculo el poder conseguir un espacio, porque siempre tratamos de que sean también lugares que sean independientes y autogestionados, como el Museo de los Amigos del Tren, la Radio Nuevo Día, el Club de Jardinería. Todos esos lugares son independientes y autogestionados y van con el hilo de la FLIA. Y nos dimos cuenta de por qué no tomar los espacios públicos que son de todos, son nuestros y los tenemos que aprovechar y explotarlos. Así que empezamos a salir a la calle, como esta fue la sexta edición, la que veíamos antes, que fue en la Plaza San Martín, que tuvo la consigna del arte no es delito. Bueno, la FLIA, te decía antes, funciona por medio de asambleas, es una asamblea horizontal donde eso te estaba por corregir. Yo no soy referente de la FLIA, soy participante activo de la asamblea. No tenemos referente. No hay referente, son todos... No, somos todos iguales. En la asamblea decidimos el lugar, el día, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, la cantidad de puestos que va a haber, los números, teatro, música, talleres, porque eso es lo que tiene la FLIA. Porque por más que sea una feria del libro, no es solamente libro y literatura, sino que se aunan un montón de lenguajes. Y eso está buenísimo porque crea un evento muy variado y con diferentes miradas. Pero Juan, esto se da en un contexto de crisis generalizado y permite también poder adquirir material bibliográfico de manera accesible. Sí, sí. Sí, lo que tiene la FLIA también que siempre es un evento gratuito, sin entrada. Nosotros siempre hacemos otros eventos, vendemos comida, hacemos sorteos, tal vez a veces usamos el buffet para recaudar el dinero para poder llevar a cabo el evento. Pero siempre es gratuito y por lo general todos los puestos y todas las cosas que se pueden conseguir en la FLIA son a precios populares, que es la idea también. Después ya nos fuimos desligando más y abriendo más y ya no teníamos buffet, ahora hacemos ollas populares, que es como un encuentro con la gente que se sume, con los peleantes. Es esto de compartir, ¿no? De decir, a ver, soy parte de un movimiento, hago mi pequeño aporte con lo que puedo, recibo siempre mucho más de lo que aporto porque cuando se unen las manos se logran cosas importantes. Sí, además esto de dejar de lado lo económico, dejar de pensar en el capital y que vamos a tener más dinero por hacer la feria y por vender ahí. Si no, está bien, necesitamos dinero porque lo necesitamos para vivir, pero aprovechar el punto de encuentro para crear lazos y crear arte, que eso es lo que nos une en la FLIA y también de manera contestataria. Como te decía antes, una de las FLIA fue el arte no es delito, que iba de la mano con la consigna que vimos todos en redes sociales, por lo que estaba pasando en Buenos Aires con los artistas callejeros y en Calafate también hubo diferentes episodios de eso. Al igual que también tomamos posición en otros aspectos, como fue la quinta edición, que se llamó Cuerpo y Territorio, en referencia a lo que es el feminismo y la legalización del aborto y también con la cuestión ambiental de no a las represas en el río Santa Cruz, ya que va todo de la mano, por eso Cuerpo y Territorio. Y tiene también esta mirada política, sí. Es un poquito enfrentarse desde una minoría a temas que están en debate, independientemente del punto de vista, que hay mucha gente que puede estar de acuerdo y mucha gente que no, es plantarse, decir lo que piensa cada uno de ustedes y expresarse, mostrarlo públicamente. Claro, por eso también es el espacio, es crear el espacio para poder decir y hacer lo que necesitamos, lo que necesitamos, poder expresarnos desde el arte, desde un poema, desde una canción, desde una obra. Es eso lo que intentamos generar con la FLIA. Además de un espacio para que la gente pueda seguir sustentando su economía. Tienen dentro del grupo, mencionaste un tema que también se discutió hace algunos días en la ciudad, el tema de los grafitis, el tema de lo que pasó con el barco en la costanera. ¿Cómo ven este tema? No, ahora estamos medio en un impasse, de medio de vacaciones, y estamos por retomar la asamblea, pero no, no discutimos sobre el tema, pero... ¿Y respecto a lo que pasó en Buenos Aires? ¿Con qué? ¿Con el tema de los grafiteros y lo que cantabas un poquito recién? Es como... y no, no estamos a favor de que se penalice y se vaya en contra de lo que es el arte, porque es una forma más de expresión y aparte no le hace daño a nadie. Si bien también esto es una posición personal, ¿no? Lo del grafiti acá de la ciudad de Río Gallegos, a mí no me disgusta que sea un grafiti porque está bien, la gente que quiere va, sale, se mueve, pinta, le da un poco de color, pero no estoy a favor de que sea de Cristo. Claro, bueno, es puntualmente lo que pasó con el barco, ¿no? Bueno, también la FLIA, inclusive... También hay lugares y lugares. Sí, sí, también la FLIA creo que no estamos a favor del grafiti ese, creo yo, te lo confirmo, pero por esta... Sí, es una posición personal, de todas formas, es válida. Por el hecho de Cristo, no suma nada y va en contra de todo lo que venimos planteando también en la FLIA, la separación de la Iglesia y el Estado, de como imponer la ideología y no... ¿Y se puede decir que eso no es arte desde tu punto de vista? Sí, es arte, a su manera, pero es arte. A mí no me gusta, pero no deja de ser arte. Es la expresión de... ¿Y el lugar que se utilizó? Y el lugar me pareció muy estratégico que lo usaron, para llamar la atención. ¿Lo lograron realmente? Sí, lo lograron, pero no, no me parece el lugar. Yo el lugar ese siempre es, con la FLIA justamente, soñamos también como pasó en el Museo de los Amigos del Tren, que restauramos, yo no estaba todavía ahí en la FLIA, no formaba parte, pero restauraron uno de los vagones que estaban ahí tirados, lo transformaron en una sala musical y lo refaccionaron, lo dejaron todo nuevo. Y bueno, ahora por diferentes cuestiones cambió, pero sigue estando ahí el vagón. Y siempre soñamos con decir, che, y si restauramos la barcaza, el barco, y lo hacemos en un centro cultural, algo así, y siempre estuvo ahí como... Les ganaron de mano. Sí. Juan, bueno, decías, todavía están en periodo de vacaciones, pero seguramente hay proyectos para este año en el cual va a haber celebración. Sí, seguramente. Ahora estamos tratando de reactivar la asamblea, así que estén atentos los que se quieran sumar y participar. Vamos a reactivar la asamblea para hacer algo ahora en el verano, aprovechar que si hay algún día lindo, vamos a tirar la convocatoria de la asamblea para cualquiera que quiera participar, esto es importante remarcarlo, que cualquiera puede sumarse a participar, a colaborar con lo que sea. Puede ser con un puesto, con un número de teatro, música, lo que sea. ¿Requisitos? No hay requisitos. Y también, qué sé yo, capaz no tenés ninguna producción y no te dedicas a las artesanías o a la literatura o lo que sea, pero podés colaborar con lo que es logística, pensar el espacio, cualquiera se puede sumar, es abierto. Esto se lleva adelante siempre en paralelo con las actividades que cada uno tiene, sus estudios, su trabajo, pero bueno, las ganas de hacer siempre pueden más, ¿no? Sí, sí. Es un poquito la idea de esto. Sí, bueno, a partir de la FLIA, eso estuvo buenísimo, a partir de las dos primeras FLIA, como que nos fuimos conociendo y nos encontramos nosotros acá en la ciudad y a partir de ahí surgieron muchísimos proyectos personales de cada uno o colectivos. Yo, por ejemplo, a partir de la tercera FLIA, junto con unos compas de ahí que conocí en la FLIA, creamos un grupo que se llama Movimiento Sur, con el cual hacemos talleres de reciclado, encuadernación y estampado, buscando también un poco esto de la autogestión y la autonomía económica. Hay otros proyectos, el taller irreal, la casa reactiva, que es una casa de comidas veganas. Sí, hay muchos proyectos, algo hermoso que se crea. Juan, mencionaste varios temas en los cuales se hace hincapié, se abordan, se debate seguramente. Uno de esos es el proyecto que estuvo en debate el año pasado en diputados, en senadores, de aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué esta postura? Y creemos que la postura, bueno, la FLIA tiene una posición feminista, transfeminista. Y la posición es porque es algo inevitable, es algo que debe ser así, porque no podemos esperar a que sigan muriendo mujeres por algo que debería ser legal, seguro y gratuito, que es un problema de salud pública y que el Estado se tiene que hacer cargo de estos, sí, no voy a decir una palabra, pero es la errónea, sí, de estas muertes. Y lo debatimos y lo pensamos y dijimos, sí, estamos todos a favor. Por más que cada uno tenía su posición y nos conocemos entre todos, pero siempre se ponen estos temas en la mesa de la asamblea y se debaten. Y sí, así que nos pusimos la bandera y sí, estamos a favor. Porque creemos que cada cuerpo, como necesita expresarse por medio del arte y por medio de la feria que hacemos, esa autogestión, esa propiedad es de uno mismo, de cada persona y debe tener y poder realizar lo que le parezca adecuado para su cuerpo. Por eso la quinta edición se llamó Cuerpo y Territorio. ¿Por qué no a las represas sobre el río Santa Cruz? Porque las represas van a matar todo el medio ambiente y van a hacer que desaparezcan muchas especies de acá autóctonas. Una que ya está en peligro de extinción es el macatodiano y además porque va a favor del modelo extractivista, capitalista que nos impone la sociedad y el Estado que tenemos. Además de que va en contra, o sea, están ofreciendo puestos de trabajo que son efímeros, van a destruir el río Santa Cruz, que es uno de los ríos glaciares, no sé si no tengo la información exacta pero es uno de los últimos glaciares, no, ríos glaciares del mundo que son las reservas de agua dulce más importantes y crearía un montón de daños en lo ambiental y en las diferentes ciudades. Además del fraude político que significa, ya que está aprobado el proyecto de las represas y no está aprobado el cableado que va a hacer que esa energía pueda utilizarse y ni siquiera va a quedar en la provincia, se va a ir a Buenos Aires que es uno de los centros más grandes donde se usa energía. Así que es como que te venden humo, los políticos te venden humo y son los que... Ustedes, no sé si la FLIA particularmente, pero quienes tienen esta misma postura lo expresaron varias veces, lo hicieron ante la visita del presidente de la nación hace pocos días y bueno, es un planteo que hay, conocer seguramente con mayor detalle lo que es el estudio de impacto ambiental, vinieron siguiendo todos estos pasos. Sí, sí, bueno, justamente parte de la FLIA, forman parte de la FLIA el colectivo Río Vida que es el que lleva a la causa, por no a las represas, que Río Vida no es solamente en Río Gallego sino que está en Calafate, en Piedra Buena y también a partir de esto y en contra del modelo extractivista se generó un movimiento que se llama Movimiento Patagonia Libre que va en contra de este modelo y que todo ese movimiento está luchando y yo no formo parte pero también me siento parte de la lucha, que está luchando en contra de las represas por todo lo que conlleva. Juan, bueno, ¿cuántos integrantes tiene hoy la FLIA y cuáles son los proyectos en cuanto, no sé si quizás a cantidad, pero digo, en sumar espacios culturales, en pedir que se reabran aquellos que se cerraron, en tratar de abrir nuevos? Claro, bueno, ahora me hiciste acordar. También la consigna del arte no es delito de la sexta edición fue pensada, porque la consigna real de donde tomamos fue el arte callejero no es delito y nosotros dijimos ningún tipo de arte es delito y en base a esa consigna crear el espacio de la FLIA y también pedir por la reapertura de los espacios acá de la ciudad, por ejemplo, el Teatro Municipal, que ahora por suerte yo... Sí, sí, está trabajando. Sí, hasta que no lo había terminado. No, no lo creo. Y sí, integrantes en la FLIA nunca somos un número exacto, somos muchos. Llegamos a ser 40 en la asamblea y no solo de gallegos, sino vienen chicos de Piedra Buena, de Santa Cruz, de Punta Arenas, tenemos mucha participación, tiene Punta Arenas y nosotros siempre decimos que ya colaborar con la FLIA, ir, estar ahí en la feria, ya sos un FLIERO más, porque colaboras con el espacio, vas a participar y sos un montón. Me dejaste pensando algo, una palabra que mencionaste al principio, Juan, esto de ser o de manifestarse como anticapitalista, ¿cómo es para ustedes que tienen esta mirada estar sumergidos en un mundo consumista, en un mundo como el que tenemos del descarte permanente, casi una lucha? Sí, sí. Bueno, eso es una pregunta que siempre nos hacemos. Es difícil librarse del sistema capitalista porque, como vos decís, estamos inmersos en él, pero nosotros desde la FLIA, no digo creemos porque lo hacemos, desde la FLIA fomentamos eso, por esto también que te decía que hacemos joyas populares, es como dejar de lado el capital y ponernos nosotros a mirarnos las caras y ver qué piensa el otro, qué me puede enseñar el otro, podemos intercambiar, podemos conocer cosas nuevas, podemos ver otra manera de vivir, porque la FLIA, la sigla tiene la FLIA y la A es autogestiva, pero también se cambia por un montón de otras palabras, alternativa igual es una de ellas y siempre en la FLIA se trata de brindar la alternativa de lo, no sé si decirlo en minoría, yo no creo en esa palabra, pero como de esto de la alimentación consciente, el veganismo, más allá del maltrato animal, el reciclado. Un modo de vida diferente, es así, ni mejor ni peor diferente. Ni mejor ni peor, yo creo que es mejor porque es más sano para mí, pero siempre por estar bien uno y por estar bien con el otro, y sí, eso es lo que fomenta la FLIA, una alternativa, una real alternativa a lo que es la vida del capital y de lo cultural, que también está recapitalizado, así que eso me gusta mucho de la FLIA. Bueno, me imagino que es tiempo de pensar en nuevos desafíos, yo te decía hace un ratito, vivir de esta manera en tiempos de crisis, buscarle la vuelta para gestionar productos culturales, para ofrecerle a la comunidad también otra propuesta distinta y seguir trabajando, seguramente sumando nuevos integrantes y bueno, mostrándole a la sociedad que se puede trabajar de esta manera. Sí, 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 estén muy atentos porque ahora vamos a arrancar con las próximas asambleas, nos pueden ver en Facebook como FLIA Río Gallegos para enterarse de todo y también en Instagram, FLIA Río Gallegos también.